Este sábado, el primero del 2024, súmate al equipo de Sin Máscaras. Esto es Sin Máscaras, señores. Este es el nuevo año del 2024 y estamos aquí únicas y exclusivamente para mandarles buena energía. Maylin Pérez, bienvenida al set. Mayli, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Hemos invitado a nuestro experto en desintoxicación, René Castillo. Sin Máscaras hace presencia en la apertura de una reconocida galería de arte aquí en Miami.